Yo soy Macarena Casals, soy una de las presidentas de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, uno de los organismos de derechos humanos que funcionamos acá en este lugar, que es lo que estamos luchando para recuperar, que es el Espacio de Memoria Comisaría Séptima, que está ubicado en Godoy Cruz, en el centro de Godoy Cruz, frente a la Plaza Departamental, al lado de la iglesia como más grande que tenemos en Godoy Cruz. Este lugar fue un centro clandestino de detención, de tortura, de abuso sexual y de exterminio durante la época de la última dictadura cívico-militar, entonces nosotros estamos luchando para que este lugar se convierta en un espacio de memoria para poder seguir contando la historia de todos los compañeros y las compañeras que pasaron por acá y de todo el resto de los 30.000 y las 30.000. Mi nombre es Sonia Barcia, estoy en este, que fue un centro clandestino de detención y como una de las tareas de los organismos es tratar de visibilizar los centros clandestinos de detención, que tiene muchísimo significado, porque a veces la gente no tiene idea al nivel que se llegó. ¿Cómo será que este centro clandestino al lado de la iglesia, frente a la plaza principal de Godoy Cruz, y entraban y salían y secuestraban y tenían la gente? Y yo supongo que con las torturas debe haber gritos y demás y pedidos de auxilio. Sin embargo, hay poco conocimiento y en eso, entre las cosas que estamos haciendo, es tratar de hacer un material para que en las escuelas conozcan este centro clandestino. Y no ha sido fácil, porque Mendoza no adhirió a la ley de centros clandestinos, así que lo convirtieron en un centro cultural. Y bueno, después de esfuerzos de acá, de compañeras, de los compañeros, se ha podido ingresar. Y estamos entrando con dificultades, porque bueno, es lo que sucede. Yo soy Marta Silvia Salas, soy una maestra jubilada, y creo que estos sitios de memoria son de tremenda importancia para las escuelas. Es decir, nosotros hemos tenido toda nuestra vida en las escuelas, y es justamente ahí donde queremos llevar este mensaje. Este sitio de memoria, yo soy una voluntaria para poder recuperarlo. Y creo que el neoliberalismo necesita que las escuelas no tengan toda esta información para cerrar su plan de economía y de apriete social, ¿no es cierto? Entonces queremos que este sitio sea recuperado, se ha llevado a las escuelas. Ahora hemos preparado acá, desde la ex séptima, unos trabajitos para mandar a las escuelas para el 24, y nuestra idea es seguir en esa línea. Bueno, revalorizar este lugar es importante. Nosotros hacemos énfasis en Godoy Cruz, que es donde está enclavado, pero también es importante que se visibilice en la provincia, en el país, porque fue un, o sea, como ya lo hemos dicho, está ubicado en el centro de la ciudad. Y no es menor que un centro que el destino ya está ubicado acá en este lugar. Entonces es importante darle ese valor, que toda la sociedad sepa qué pasó acá, o sea, qué era lo que pasaba, porque también hay muchos mitos en torno a este lugar, mitos que se crean desde el mismo, desde los medios de comunicación, desde las mismas personas que habitan este lugar, que no pertenecen a los organismos de derechos humanos, ¿no? Entonces también desmitificar eso, que no es que se escuchaban gritos en esa época porque habían fantasmas, sino eran los gritos de los compañeros y las compañeras que estaban siendo torturados y torturadas en este lugar, ¿no? También, o sea, como es parte de seguir alimentando esa mentira en torno a eso, ¿no? De que estos lugares, no es que se los tiene que preservar porque pasaron cosas raras, no, pasaron cosas que están comprobadas en los juicios por los delitos de lesa humanidad, que están comprobados por las personas que investigamos sobre esto. Entonces también que toda la sociedad lo sepa a través de la pedagogía de la memoria, como dijo la compañera, las chicas realizaron un material pedagógico para poder llevar a las escuelas, también estamos haciendo recorridos guiados, tenemos un montón de pedidos de recorridos guiados para que las escuelas vengan a visitar este lugar, entonces ahí de a poquito se va abriendo el lugar, ¿no? Justamente a eso, a lo que nosotros y nosotras queremos llegar, que son los estudiantes, ¿no es cierto? Poder llegar, que lleguen a las escuelas, que la juventud sepa lo que pasó acá y que sobre todo que también quieran empezar a acompañarnos y a seguir esta lucha, porque es algo que pasó hace poco, ¿no? Estamos cumpliendo 40 años de democracia, 47 años del golpe, entonces no es algo que es súper lejano, sino es algo que la memoria está en constante construcción y la construimos entre todos y entre todas, no solamente los que estamos acá, sino con la sociedad en sí. Bueno, el desafío mayor es que sea reconocido como centro clandestino de detención, ese es el desafío mayor. Y la visibilización que la gente conozca, porque muchas personas te dicen, ¡ay, yo no sabía nada! El terror del momento hizo que por ahí se hiciera oídos sordos y ni siquiera se mirara. Cuando se empieza a hablar con distintas personas, yo he sido docente también y he trabajado acá en una escuela muy cercana, en la escuela Rawson, y ahí hemos conversado y ahí hemos ido rescatando testimonios en los lugares que vamos recorriendo. Y es muy importante, creo, porque el reconocimiento del centro clandestino va a depender también de la fuerza de la gente, de lo que la gente pida. Que nos hagamos cargo de nuestra historia y para que nunca más se repita. El desafío más importante a nivel local de acá, de nuestro espacio, y a nivel provincial en sí, es que Mendoza diera la Ley Nacional 26.691, que es la Ley de Espacios de Memoria, de Sitios de Memoria, que lleva una señalización oficial desde, digamos, la dirección de sitios, no una señalización como la que realizó la municipalidad acá en este lugar, agregando la palabra democracia. Y también, bueno, eso cuenta con que nos den un presupuesto, con que nosotros escuchen nuestra voz acá, porque la verdad que los organismos no tenemos voz en las actividades que se realizan, o en la fachada del lugar, o en las, digamos, diferentes intervenciones que se hacen en el lugar, simplemente la municipalidad lo hace, y nosotros llegamos y nos encontramos, y si queremos hacer algo propio de los organismos, no lo podemos hacer, entonces eso es el desafío más grande, que nosotros tengamos una verdadera incumbencia en este lugar, ¿no? Porque estamos, pero estamos, digamos, como nosotros lo decimos siempre, como de ocupas en este lugar, porque nosotros venimos y hasta ahora tenemos una relación, digamos, de amabilidad, pero no tenemos decisión en este lugar. Entonces eso es el desafío más grande, que todo se solucionaría, o más o menos si Mendoza dirigiera a esa ley. Bueno, mi nombre es Alberto Córdoba, soy un ex preso político, y estuve detenido en este sitio, en la ex comisaría de Godoy Cruz. Estuve tres meses en este lugar junto a otros dos compañeros que nos trajeron del dedos y nos pusieron acá en guarda, digamos, era como un lugar de paso, pero tuvimos tres meses. En esos tres meses, por supuesto, vimos pasar a muchas compañeras y compañeros que estuvieron también en forma transitoria en este sitio, y no solamente detenidos por razones políticas, sino también cuando hacían razias y traían trabajadoras sexuales, y la traían en este patio que estamos ahora, y la tenían acá, digamos, como diversión de ellos hacer ese tipo de razias, era muy común. Estamos en un patio donde también existían grillos, grilletes en la pared, cuando hay compañeros que lo tuvieron sujeto a esas cadenas, porque, bueno, los calabozos son cinco, y esos cinco ya estaban completos, ya estaban llenos. Entonces, a falta de espacio, lo encadenaban acá en el patio. En este patio se puede visibilizar allá arriba lo que fue la sala de torturas, y, lógicamente, a nosotros no nos traían por acá, nos traían por el portón al patio trasero por donde nos ingresaban. Ese era el sitio de ingreso acá en la comisaría. Este sitio se conserva prácticamente igual. Hubo algunas modificaciones en las puertas, por ejemplo. Las puertas eran sólidas, tal cual son en el D2, con una mirilla, que, bueno, cuando estábamos solos podíamos conversar a través de la mirilla con los compañeros que estaban allí. Inclusive hubo compañeros que tuvieron que compartir la celda con detenidos de presos comunes. También me tocó presenciar la tortura de niños, de un niño que había robado en un comercio y su oficial de guardia, que estaba ese día, en el patio trasero se dedicó a torturarlo lastimándole los pies con su propia zapatilla. Bueno, esas son cosas que nos tocó vivir en este sitio. Aparte, digamos, de que se escuchaba permanentemente todo lo que pasaba afuera. Acá estamos al lado de una iglesia, la San Vicente Ferrer, y hay una gruta, creo que de la Virgen de Lourdes, y las voces, eran muy comunes escucharla, las voces de lo que iban a visitar esa gruta. Por lo tanto, los gritos de las torturas, de la asociación de torturas, se escuchaban fuera del recinto de esta comisaría, perfectamente. Por supuesto, cabe aclarar que mientras estuve o estuvimos en el D2, como acá, estábamos de forma clandestina, no estábamos reconocidos como presos. Recién, a mí me secuestran el 30 de julio del 76, acá me traen el 12 de octubre del mismo año, y estamos hasta el 11 de enero del 77. En esa fecha nos llevan recién a la penitenciaría y ahí nos reconocen como presos, nos sacan fotos, nos marcan los dedos y, bueno, nos dan un informe. Todo ese tiempo, esos casi seis meses, estuvimos sin poder higienizarnos, con la misma ropa, sin poder afectarnos, estábamos en unas condiciones bastante deplorables. Así que, bueno, fue allí, como dije, el 11 de enero que pasamos a ser blanqueados y fue cuando nuestra familia tiene conocimiento de que estábamos donde estábamos y que estábamos vivos, a pesar de que no teníamos visita, pero había un capellán de la iglesia en ese momento, de la iglesia de la cárcel, un padre jesuita que nos visitaba y él nos traía noticias de la familia y llevaba a la familia noticias nuestras. Así que, bueno, fue para nosotros y para la familia fue muy importante saber que estábamos bien y que estábamos vivos. Yo pertenezco a un colectivo que es Expreso y Expresas Políticas. Pertenecemos, digamos, al conjunto de agrupaciones de derechos humanos y nos reunimos acá y estamos en la lucha de recuperar este espacio para que se conserve como un espacio de memoria, tal cual funciona el Ex D2 también como un espacio de memoria. Lógicamente, ahora está en manos del municipio este edificio se desalojó, se le dio un edificio nuevo a la policía y este edificio tiene un significado muy grande porque fue un sitio importante en la represión. Él cumplió un papel importante no de la categoría del D2 pero sí tenía su propio equipo de tareas, trabajaban prácticamente aunados con el D2. Para nosotros es importante conservarlo como un sitio de memoria por supuesto y bueno, en eso estamos, en conseguir que se reconozca como un sitio de memoria y es una tarea que todavía nos queda por hacer. Tenemos visitas por supuesto guiadas y tenemos visitas de escuelas e inclusive de particulares también que han pedido hacer algún tipo de visita y querer conocer este sitio. Y bueno, a medida que van surgiendo las visitas es como se hace como una cadena y van pidiendo cada vez más visitas. Este mes hemos tenido una serie de actividades muy importantes y bueno, no solamente hacer visita la idea e inclusive lo hemos hecho el año pasado hacer charlas hacer exposiciones fotográficas y bueno, en esa tarea estamos y seguiremos justamente para ocupar este espacio nosotros por nosotros mismos digamos, sentirlo como que nos pertenece.